¡Venemos al estado de Torres Gallego! ¡Venemos! Analizando los recortadores, el comportamiento del estado Siendo en la cilindra, la reacción del pacote ¡Mucho cuidado! ¡Venemos! ¡Dale a Marco! ¡Miren! 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 ¡Qué rato en tanque! ¡Sí se te duele! ¡No le he visto a Gonzo! Cuidado que vengo de salida Otro tipo de comportamiento del estado Y seguro que le va a gustar esa arrancada como la que ha ofrecido ese primer Le contendió Santiago Así que le gustaba, pero sí ¡Aplausos! ¡Aplausos! No veía el estado Y decíamos, decía Que seguro le iba a gustar para su suerte el quiebro Esa velocidad que tomaba el estado de Torres Gallego ¡Javín Cronas! ¡Aplausos! 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 ¡Magnéficos tíos de alista Salvador! ¡Aplausos! 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 Ahí desde el tercio hacia afuera al autor de César Grasas precioso tres contes a mayor César Grasas turno para Marcos Frieto Saliendo por el mes finando con Mascaraña Mira que la vista ya desde el campo y bajas ¡Arriba! ¡Arriba! Mira que la vista ya Marcos Frieto ¿Qué juego está dando? ¿Cómo cambia el comportamiento del encaste? ¿Cómo cambia el comportamiento ¿Cómo cambia el comportamiento de las ganaderías? Y concretamente es de 33 de todos los que ha llegado ¡Abre davante! ¡Números! ¡Citándolo! ¡En el centro! ¡Y una vez que se le va a llamar ¡En el centro! 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 ¡El Quiebro! ¡El Quiebro! ¡Sí, es el gran! ¡Sí, es el gran! ¡No es sorpresa que estoy hablando con este retorno de nuevo! ¡Tiene la conocida y se llama! ¡El Quiebro! ¡Perfecta la ejecución del Quiebro de Reyes! ¡El Quiebro de Reyes! ¡Javi Tradanas! ¡Otro reportador con una nueva evolución importante! ¡Está muy bien! ¡No ha perdido la hebre! Hay que lo posible que está en un reñido mas evidentemente quien sigue los productos de los recuerdos ¿quién puede ser ahora mismo el mejor sacador de nuevo de Enrique? ¡Y este tiene muchas papeletas para hacerlo! ¡Javi Tradanas! ¡El Levanto, el Conf. Pinot derecho! ¡Friagisto, sí señor! y puede ser un comportador especialista en la suerte pero mejor recordar siempre la vida de la suerte David Ramas, perfecto al corte ¡Legis Karina! 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 Para el recortador madrileño de Anchuero, Marcos Priego. El recortador, que va a ejecutar la suerte, miren las tablas, miren la distancia del doctor al recortador, que pide palmas. El recortador, que va a ejecutar la suerte. Y se va a bajar, ahí lo tienen, palmas, palmas que las pide arriba, arriba, arriba. ¡Tira el fan! Si solo había cuatro, va y las pide el fan. ¡Toy una, pierda los prieto! Y no creo que sí, porque ya tenemos preparado al argandeño, un recortador de la nación. ¡Javi, avance con el número dos! ¡Javi, avance con el número dos! ¡El atrás, Javi Aranto, que viene un aplauso! ¡Y saluda sin espacito, Gustavo José Javi Aranto! ¡Nueve, avance con el número dos! ¡Nueve, avance con el número dos! ¡Y miren, miren, miren!!! ¡No lo saben reconocer! ¡No lo saben reconocer! ¡Nueve encastados esta tarde, recortador de casa! ¡Pero de riofar! ¡Ahora grande atención! ¡Mucha atención! ¡Miren, en tierra! ¡Vamos! 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 ¿Puedes meter? ¿Aquí? Aquí tenemos el medio de la gente para la hora. ¡Fuerto aplauso para él! ¡Sí, señor! ¡Sinés, pie! ¡Un centímetro que se aporta! ¡Un centímetro que se le da y se queda ahí! ¡Qué obra impresionante! ¡Sí, señor! ¡Fuerto aplauso para él! ¡A la vez grande! ¡Qué grande es el reportador! ¡Vamos! 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 ¡Os van a pedir mucha atención al fiebre! ¡Y ahora tenemos! Vamos a ver, Roteo de la enfermería. Parece que tiene un pequeño peltacillo. Número nueve, turno para Javi Proganas. Atención, por favor, reportadores pequeños, tu compañero. A pie, a este, a este. Pero decíamos, Peque, ver el grano recortador que vale para todo, compañerismo sobre todo. Y Javi Proganas, en el centro de un lado también, que lo va a coger en corto. Muy en corto. Silencio, silencio, para que se fijen, si no hay espacio prácticamente. No se ve cómo hacer ahí. Javi Proganas, mi mamá, señores. Javi Proganas. Esto cada vez es más imposible de ver estos saltos. Impresionante, Javi Proganas. Número quince. Ahora gozando. César Brasa. Ahí lo tenemos, Solendo. ¡Corte! Y Pema estaba teniendo la suerte. Santa María, ahora mismo cortador. César Brasa. Parabén. Desalentando, se va a hacer la suerte del corte del revierto. Ahí está. Alentando a las tendidas. Viene sustituyendo a Moja. Ahí fue herido. Se suelta la torre de Torelles. Ahí tenemos el asado. Pema con la scorella. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Pema! Y tirando con la nuova, Marta Svredo. Vamos a ver. Está Javi delante en esta cuarta ronda. ¡Ahí tenemos el asado, Marta Svredo! En las tres, hemos hecho tres rondas. Esta última, no he podido consultarlo con los recortadores, pero evidentemente por el buen juego del Estado y que un compañero está en la enfermería, va a ser una ronda que los recortadores les regalen a ustedes y que nos apuntó a todos. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡A mismo! turno para hacer esa abraza ahí tenemos a Peque ¡No es para! ¡Sí señor, todo el terreno! ¡Ahí tenemos a Peque! ¡Sí señor, todo el terreno! ¡Sí señor, todo el terreno! ¡No es para! ¡No es para! ¡No es para! ¡No es para! Se prepara Marcos Prieto en la última suerte del concurso de dar la primera suerte del concurso ¡Que no la Small tampoco! ¡Que no la Small"! ¡No artık los mejor millones deå! ¡Pumper más el ganador! ¡Atonía 2022! ¡Atonía 2022 "! ¡Vamos! 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 Finalizados del presidente del Estado Finalizados del presidente de la República ¡Vamos! ¡Vamos! La canso de la mundo para brindarle a una falta global que lo tenemos los cuales representadores y recordamos que hay uno de la tierra que está en la enfermería que brilló por su fuego por su actuación Ahora será ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!